¿Qué es la comunidad de la comunidad? Entrega de ayuda humanitaria frente a la calamidad pública según el decreto 237 de la creciente del 11 de diciembre del 2020. El municipio de Arbacoas, gracias también a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las ayudas humanitarias, hemos entregado ya casi el 90% a todo el sector rural. Nos quedan pendientes unas pocas veredas y estamos a la espera del otro 50% de la entrega por parte de la Unidad Nacional. También estamos a espera de la ayuda del departamento, el gran esfuerzo que ha hecho el señor alcalde municipal, la asistencia primaria y pendientes también de algunas ayudas de algunas ONG frente a la situación que se vive en todo el municipio de Arbacoas con la recurrencia de muchas inundaciones. Arbacoas tiene aproximadamente entre 8 y 10 inundaciones al año. Arbacoas es uno de los municipios donde más llueve el departamento y por eso somos vulnerables a las inundaciones.